Aleluya, Aleluya, Amen, si tienen sus Biblias, salen sus Biblias conmigo en el libro de Marcos Y el título de mi mensaje Se llama fuerte como la muerte es el amor Fuerte como la muerte es el amor Y vamos a ir al capítulo 12 Vamos a empezar en el versículo 28 Aleluya Cuando lo tengan pueden decir un fuerte amén Amén Marcos capítulo 12 versículo 28 al 30 Y la palabra de Dios dice así Acercándose uno de los escribas Que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien le preguntó ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Aquí cuando ellos estaban preguntando al Señor Jesucristo Realmente no estaban preguntando el primer mandamiento Como se dijera 1, 2, 3, 4, 5 Ellos querían saber bajo la perspectiva de nuestro Señor Jesucristo ¿Cuál mandamiento era el más importante? El más importante de todos Y Jesús le respondió versículo 29 El primer mandamiento de todos es Oye Israel el Señor nuestro Dios El Señor uno es Wow mira cómo empieza el Señor Jesucristo A comunicar el primer mandamiento Él no empieza diciendo el primer mandamiento Si tú notas su respuesta cuando empieza Él no está dando un mandamiento Él está declarando una verdad Y la razón por la cual él empezaba a declarar esta verdad Era porque para cumplir el mandamiento que siguiera Tenían que tener una fundación específica Tenían que entender una verdad Antes de empezar Aún empezar a tratar de cumplir el mandamiento Les decía algo Les decía Oye Israel El Señor nuestro Dios El Señor uno es Aleluya Cuántos creen en un Dios en esta tarde Cuántos creen en un Dios y su nombre es Jesucristo Aleluya Si tú lo crees glorifica su nombre Aleluya Gracias Padre Gracias Padre Te quiero decir algo hermano Felicidades Porque si tú crees Que tu Dios es un Dios Estás listo para recibir el mandamiento Estás preparado Para recibir el mandamiento Que Jesucristo iba a establecer Y dice la palabra de Dios En el versículo 30 Y aquí es donde él declara el mandamiento Y amarás al Señor tu Dios Aleluya Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Este es el principal mandamiento Y amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Aleluya Cuántos se gozan con la palabra Amén Aleluya Pueden tomar sus asientos En la presencia del Señor Aleluya El Señor Jesucristo Nos declara un mandamiento Aquí El mandamiento más grande De todas Si tú ves En la escritura En el antiguo testamento Dios establece Muchos mandamientos Para la nación Para el pueblo De Israel Y él establece Un total de 613 Mandamientos Para Israel Mandamientos Para sacrificios Mandamientos Para perdón Para ellos Alcanzar perdón De pecados Tenían que sacrificar Un cordero Amén Y había muchos Mandamientos Donde por ejemplo Tenían que guardar Amén El día séptima El sábado No podían trabajar Nomás podían orar Al Señor Meditar en Dios Ni podían cocinar Ese día No podían hacer Nada de trabajo Y aún pusieron Reglas Los maestros De ese tiempo Y dijeron No pueden caminar Más que un cierto Una cierta distancia Porque si no Vas a quebrar El mandamiento Amén Amén El mandamiento Que Dios estableció Y Dios estableció 113 Mandamientos Para el pueblo De Israel Todos esos Mandamientos La mayoría La mayoría De ellos Que se podían Cumplir Con una acción Con hacer algo Con sacrificar Algún animal Con ir a un lugar Y ofrecer algo A Dios Era algo práctico Algo que podían Levantar Una Un objeto Y dárselo Al Señor Algo físico Y si nos ponemos A mirar El mandamiento En que Jesucristo Dijo Era el más Importante Si tú notas El carácter De este mandamiento No tiene nada Que ver Con algo físico Entre Todos esos Todos esos Mandamientos El que es Establecido Como el más Importante Es algo Que uno No puede Dar Con dinero Es algo Que nadie Podría dar Con un objeto Decir Señor Aquí yo traigo Esto es el Mejor Es el primer Mandamiento Es el Mandamiento Importante El mandamiento Más importante Para Dios No era algo Físico Porque eso Lo físico No tenía Nada que ver Con lo interior De la persona Aleluya Y él les dijo Esto Amarás Al Señor Tu Dios El mandamiento Más importante No tiene que ver Con tu dinero Hermano Tú no puedes Dar Todo el dinero Del mundo Y Y Y Y Y Y Y satisfacer A Dios A Dios No le importa Tus finanzas A Dios No le importa Tu dinero Y lo que Tú puedes Dar Lo que A él Le importa Más que Todo Es tu corazón Es tu alma Y por eso Es que Él nos dice Amarás Al Señor Tu Dios Aleluya Alguien De ese aplauso Fuerte Fuerte Al Señor Amen Y hay Un propósito Más profundo Por lo cual Dios Estableció Este mandamiento Como el Más importante Hermanos Hay un Cierto Principio Que Podemos Aprender De esto Y vamos A seguir Poniendo La fundación De este Mensaje Quiero que Vayan Conmigo A cantar Es Capítulo 8 Versículo 6 Cantares Capítulo 8 Versículo 6 Aleluya Cuando lo tengan Pueden decir Amén Amén Hermanos Y la palabra De Dios Nos dice Así Ponme Como un Sello Sobre tu Corazón Como una Marca Sobre tu Brazo Porque Fuerte Es como La muerte El amor Y sigue El versículo Diciendo Duros Como el Seol Los Celos Sus Brazas Brazas De fuego Fuerte Llama Dice Aquí Un Principio Del Amor Una Lección Que podemos Aprender La naturaleza Del amor Dice Aquí Ponme Como un Sello Sobre Tu Como una Marca Sobre Tu Brazo Dice La razón Porque Porque Fuerte Es como La muerte El amor La palabra De Dios Nos indique Aquí La fuerza El Potencial Del amor Dice Es como La muerte A veces Miramos Es Escrituras Como estas Y Los tomamos Demasiado Poético Demasiado Simbólico Pero Hay ciertas Verdades Aquí Que aplican A lo Físico Esto No Nomás Es algo Simbólico Esto No Nomás Es algo Espiritual Y Esto Aún Se puede Mirar Aún En la Ciencia Hermanos Científicos Que han Investigado Los efectos Del amor En el Cuerpo Humano En Uno De Mis Clases Yo Decidí Este Escribí Un papel Sobre El tema Del amor Y la Reacción Que el amor Tenía Hacia El cuerpo Humano Que es Lo que Sucedía En el Cuerpo Nuestro Cuerpo Físico Cuando Alguien Estaba Enamorado Y Encontré Una Prueba Que hicieron A un Cierto Grupo De Personas Que Estaban Enamorados Y Otras Personas Que Habían Perdido A Alguien Que Ellos Amaban O De Muerte O Que Que En Su Relación Esta Doctora Se llama Helen K Fisher Y Lo Hizo En Colaboración Con Otros Científicos Y Usaron Una Máquina Que Se Lama MRI Es Una Máquina Que Usan Los Doctores Para Poder Mirar Cómo Está Funcionando Tu Cerebro Cómo Funciona Y qué Áreas De Tu Cerebro Está Funcionando En Ciertos Tiempos Con Esa Máquina Pueden Mirar Porque Tu Cerebro Trabaja También Electrónico Tienes Electricidad Y En Tu Cuerpo Así Funciona Los Nervios Y Miraron Con Esa Máquina MRI Y Miraron La Forma En Cual Estaba Actuando El Cerebro En Presencia Del Amor Y Esto Eran Personas Que No Conocían A Dios No Conocían A Dios No Eran Cristianos No Era Una Prueba Este De Cristiano De Una Iglesia Era Totalmente Secular De Una Universidad Quería Saberlo Y Esta Doctora Ayudó Y Mientras Estaban Estaban Pasando La Máquina Por El Cerebro De Estos De Estas Personas Ellos Les Enseñaban Fotos Para Que Ellos Miraran Estos Fotos Y Dijeron A Ellos Trata De Sentir Lo Que Tú Sientes Cuando Estás Al Lado De Esa Persona O Sea Tu Novia Tu Esposa Tu Esposo Y Pasaban Ese MRI Para Mirar Lo Que Estaba Sucediendo Y Encontraron Algo Muy Interesante Hermanos Encontraron Que La Parte Del Cerebro Que Estaba Trabajando Más Fuerte Porque El Cerebro Tiene Muchas Partes En Si Tiene Muchas Secciones Hay Una Sección Que Trabajo Con Las Emociones Y Ayudas A Mandar Señales Para Emociones Otra Parte Es Para Poder Controlar Tus Manos Cuando Tú Levantas Una Mano Tu Cerebro Ha Mandado Una Señal A Tus Músculos A Tu Mano Que Se Levante Y Fuerzas Para Que Se Levante Tu Mano Y Son Diferentes Partes De Tu Cerebro Que Está Trabajando Y Encontraron Que El Parte Del Cerebro Que Estaba Manejando Más Duro No Era La Emociones La Alegría El Enojo Todas Esas Cosas Son Emociones El Enojo La Alegría Sintiendo Apacible Estrés Están En Las Emociones La Parte Que Estaba Funcionando Más Era La Parte Del Cerebro Que Estaba Encargado De Sentir Hambre Y Sed Hambre Y Sed Físico Aleluya Como Si Esa Persona Estuviera Una Hambre Para La Otra Persona Un Sed En Su Cuerpo De Esa Persona Y Podemos Mirar Que Eso Realmente Es Real Porque Cuando Alguien Está Enamorado No Entiende Por Qué No Entiende Por Qué O La Razón Por Qué Pero Está Casi Obsesionado De Banera